Una pronta solución y que se pueda poner de acuerdo ambas partes para efecto de que no se repitan sucesos como el del sábado. ¿Atentos de qué forma? Viendo si se requiere la colaboración de nosotros, atendiendo las indicaciones que en este caso puedan tener las autoridades del Gobierno del Estado y también atentos a lo que pudiese en un momento dado solicitar, como preguntó ahorita nuestra compañera, de ayuda por parte de los ejidatarios. Estamos atentos a cualquier cuestión que trate de que el municipio interrumpa. ¿Les ha solicitado el Estado apoyo policial o presencia de elementos? Hasta el momento no, por eso nosotros el sábado pasado no tuvimos ninguna intervención. ¿Y entonces de no ser así, si el Estado no determina no entra a la municipal? No, claro que no, porque el problema que se suscita entre el Gobierno del Estado a través de la administración de las casetas de cobro y los ejidatarios. Se hace un par de temas muy breves, si me lo permites. En este asunto de la inversión que se va a hacer en el paramiento de las condiciones de los actos escolares, ¿por qué no se acordina con el Gobierno del Estado? La educación está teniendo dificultades para proveer de aire acondicionado. Ya hablaste sobre eso. ¿Pero por qué en vez de algunos otros asuntos como cercas, jardines, pinturas, no se colaboran en ese sentido con los ejidatarios y comisionados que se solicitan en el Estado? Si las escuelas así lo solicitan, así van a ser lo que nosotros vamos a proporcionar. Sin embargo, nuestro programa, con lo que respecta a ese tipo de infraestructura, es más amplio, porque hay algunas escuelas que ya tienen solucionado ese problema. Bueno, sí es cierto, hay una cantidad importante de centros educativos que seguramente no tienen resuelto este problema, pero que realizan cuestiones ante los distintos niveles de gobierno. También en el Gobierno Federal hay solicitudes de centros escolares para mejorar la infraestructura, en el Gobierno del Estado y en el Gobierno Municipal. Lo que hace el municipio es contribuir en una área que en teoría no le corresponde en estricto sentido, pero que entendemos es una de las necesidades primordiales que tienen los padres de familia con respecto a la educación de sus hijos. Y nosotros creemos que aunque no sea una competencia municipal, creo que nuestra ayuda puede ser importante para mejorar las condiciones de los niños en las escuelas.